Hola, soy Carla, con letra orden del TEC Madero, vea Paloma Sobenero. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el 23º Encuentro Nacional de Bandas de Guerra de los Tecnológicos. Me encuentro con mi amiga. Carla. ¿De qué tecnológico eres? De Ciudad Madero. Y dime, ¿qué se siente ser la única mujer entre las 40 bandas de guerra representativas de este nacional? Ay, pues es un orgullo, la verdad, primeramente estar aquí, es muy padre, es muy bonito, la verdad. Así es, es la única mujer que pasó desde el pre-nacional a este nacional y pues, como la ven, toca mejor que todo. ¡Gracias!